Ando a tope yo, mira la mierda que no sale de anuncio tío Me he tragado ya 17 anuncios Yo soy tu padre Y vamos a ver El primer vlog Que siempre me gusta verlo De Joan, ¿vale? Joan Cross Ya sabéis, porque está el tío a full con los vídeos Cuando corre, pues hace vlog Y como no, ha subido hoy Que me saltó la notificación El primer vlog De Anaen, ¿vale? Precisamente cuando fue ayer O antes de ayer, el lunes o ayer No me acuerdo Que estamos hablando de lo de Jorge y tal Y... Josué creo que era Que dijo, oye, ¿qué le pasó a Joan? Y tal, digo, yo qué sé tío, no sé No entró, pero no sé No sé Yo cuando subir vídeo con la GoPro, con la... Estrenando la moto, ¿te refieres? Si no pasa nada este viernes Pero fue el primer entreno O sea que... Vamos Un papa frita Un papa frita Pero bueno, si no pasa nada el viernes Vamos a ver nuestro amigo Joan Se escucha bien Está alto, está flojo Se escucha flojo Se escucha flojo Espérate ¿Qué pasa, Raider? Vamos que vuelve al Supercross Supercross is back Aquí estamos ya Está bien de audio Decidme porfi Perfecto Para Anaheim Llegamos al estadio Jueves Vamos a ir a montar Porque... Pues ya... Mañana Tenemos el press a las 7 de la mañana Oye Que tiene una cámara nueva Esto se ve muy bien Se ve muy bien 34 tacos ya Este año ya sabéis que... 34 tacos ya me coge que tengo 41 Las bestias aquí detrás Con nuestra furgo Y bueno, nos faltan un montón de cosas que Luego explicamos que nos lleva a las carpas y todo eso Pero... Ahí viene a tope Vamos a montarlo Eres picking me, que salva No te preocupes, sin problema A ver Vamos a ir un poquito al terror, ¿no? Bueno, ya empieza aquí en el box Oh, las bicicletas se van a montar, ¿verdad? Aquí tenemos, eh Jason está de vuelta Jason nunca falla Hola, hola Dylan está de vuelta ¿Qué estás haciendo? En español, ¿no? ¿Qué pasa? En un año, nada ¿Qué pasa? ¿Y tú en un año? ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo estás? ¿Bailamos? ¿Yo? ¿Bailamos? ¿Qué pasa? No lo he comprado Las cosas que aprenden, ¿eh? Ya va Yo cuando pregunto... Josué creo, dijo... Yo dije... Pues eso, digo... No sé qué ha pasado Digo, pero a mí me ha parecido Ver que iba con una moto Sin pegatinas Ni nada Por lo menos una foto que vi Y se ve que ahí tiene una Que será la de entrenos Que lo menos... Para la colección Y nada, ya habéis visto Ya vamos con nuestra furgostia Algo salió con ella Porque yo vi una foto sin pegatinas Sí Que... KRW Cycles Pues aquí nos ha hecho una mano Encontrar un dealership Que nos... Que nos apoye Y nos ponen ahí dos motos Ahora luego enseñaremos Todo lo de las motos Y aquí hemos cargado Bueno, un montón de cosas Para los chicos De FoundMyRace Que ya sabéis Que nos hacen asistencia En todas las carreras Así que bueno Las primeras de California Que yo vivo aquí Ahora, ¿no? Me quedo aquí Pues vamos a ir Con la furgo también Porque están súper cerca Pero el resto Pues nos van a llevar ¿No? Con este Caminón Con las motos Y... Y aquí estamos ¿No? Los chicos de... Aquí puedes ver Ya sabes que no Jonathan De FoundMyRace Y los chicos de SBI Van a hacer nuestros transportes Y nos llevan las motos Y... Y nada Aquí tenemos Ahora luego enseñaremos Tenemos su carpa Pero tenemos nuestros Walls Y banners Y eso Tenemos todos nuestros Patrocinadores Así que... Oh, you're strong, bro You're strong Hombre, Ángel Ha regalado suscripciones Tío Muchísimas gracias Muchísimas... Hostias Estamos a 38 Tío O sea Estamos a 2 de batir El récord Tío Ya lo he igualado El récord estaba en 38 Muchísimas gracias Tío Por las suscripciones Mi récord Personal mensual Muchísimas gracias Tío Y yo Ya lo hemos batido Macho Ángel Eres un crack 40 40, tío Se lo ha regalado A Raúl Que no está por aquí Ahora mismo Pero... Y a Diego, tío Guau Qué grande, tío Qué grande Muchísimas gracias Y hemos batido El récord, tío 40 Mira, después Esto está moreno Esto es de la... Mira, eh A ver, si vais a flipar Con esto Muchísimas gracias, tío Es brutal Esta es Según me dicen Real La que usaron Para hacer la peli Vale Oye, esto Jarvis Open mask Joan, no te me enfades Pero esto lo voy a pasar Un poquito para adelante Hostia Está guapa, eh ¿Me lo llevo de casco Para la carrera o qué? A esto me va a pasar Un poquito para adelante Muchísimas gracias, tío Ya hemos batido El récord personal, tío Vamos a pasar un poquito Para ir al turrón, ¿vale? La sección esta Llegar aquí en el estadio Cuando aún no hay nadie Y nada Vamos ahí a cambiarnos, eh Aquí nuestra bebé Nuestra bebé Aún no tenemos las cartas puestas Pero... A mí me encantaría Vivir esa experiencia, tío De... O sea, no como piloto Evidentemente Pero de estar ahí, tío De ver a los pilotos Algún día lo tengo que hacer Si me toca la lotería Que decíamos antes Mira, mira qué guapa Quedaría esa camisa Aquí atrás, tío Qué guapa Con el nombre y todo, eh Está bueno, amigo Bueno, va Vamos a cambiarnos Nos redes Hemos llegado Y hemos Empalmado ya Llegado sin ver el circuito Oye, qué peto de pecho Tiene de GoPro, ¿no? A ver si se ve desde aquí Y la GoPro tiene que ser nueva, tío Porque se ve mucho menor Es enorme ¿Qué es? Grada 12, creo que es la última Así que nada Vamos a otra sesión Ahora, nada Hemos dado como 6 o 7 vueltas Pero bien La pista no tiene nada loco, creo Y... Ahí guay Ahí vamos Lo ve Ahí sería la foto Ahí va con la moto Sin pegatino Llevará los dorsales del flujo Pero imagino Hostia, tío Pero ese... Buah, qué molada Molaría más Que estuviera enfocado más para arriba Que no se vea tanto el manillar, tío Molaría más porque Estaría... Se vería el siguiente Y así vamos viendo nada más Que lo que hay Me giro la cabeza yo para mirarla Sí, claro Pero también está rodando Y no te das cuenta Si está grabando bien o no Pero imagino que después Cuando lo saco al ordenador Pues se daría cuenta Si estuvieran foco un poquito más para arriba Estaría mejor O sea, estaría mejor Como vídeo me refiero Buah, qué volada, eh Nada, tío, hemos rodado Y pillado un poco de arpa Pero bien, la verdad Que va muy bien La pista no tiene nada loco A ver Yo creo que en la zona del fondo Entonces estamos haciendo dos Tres, tres, tres Yo creo que ellos van a hacer tres, cuatro Pero el resto bastante bien Y nada Me contento al ordenar un poco más A ver si me da más arm pump Para coger ahí el que mañana esté suelto, ¿sabes? ¿Qué veis chicos? Ahora está la reportera ya haciendo las entrevistas y todo eso Hoy no sé si me toca Luego tengo que ir a las 10 pero ahora no sé si me toca Y ya Un pelín para adelante Ah y mirándole I like it I like it Se ve de puta madre Como entraba en las olas esas de arena La prensa Madre mía Una locura aquí Y si entran en mi casa Estoy fuera el fin de semana Con securitas direct Tu casa estará segura cuando Para la foto Hemos acabado aquí el press Hemos hecho el vídeo con la máscara Guapo de Iron Man Todo el mundo estaba flipando Y nada aquí hemos He venido con los webs No se ven grandes ni nada ¿Puedes mostrar la lista de los webs? Sí, se ve mello Tipo real Dos filas El problema es que hay llovido y hay agua Yo creo que el problema es que se van a romper de las puntas De que se quedan tan 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 Que vas bailando Creo Pero no son grandes Y el circuito está muy bien Podéis ver aquí Show the transitions Están bien Algunas ruedas Pero no es malo Está bien Está bien Lo voy a ir Abajo Y detrás Yo creo que Algunos van a hacer 3, 4 Y detrás 2 o 4 otra vez No sé Esta es la única zona Yo creo que va a ser ahí un poco Marcando diferencias La pista es súper rápida Hay tres rectas Es raro Pero es chula A mí me gusta Ahora he rodado un poco mejor En la última He rodado muy bien Mis tres Miren Así que vamos a dar bien Mañana no va a haber trackball ¿Ok? Nos enseñamos trackball Es a las 8 de la mañana Digo ya no vamos Porque si estamos aquí ahora tranquilos Mañana ya no vamos Así que nada Ok Un poquito más para adelante Joan Vamos a pasar Arturo Tenemos aquí ya dos banners Qué guapo Tenemos ya dos banners Pero Tengo dudas con la moto Que corrió O sea En la furgoneta ya las dos Esta sin adhesivo Y otra con los adhesivos De los patrocinadores Y todo Y nada más que están trabajando Digamos sobre esta Pero Pues tenemos nuestro espacio ¿Vale? Con nuestro equipo Estamos Bueno si lo habéis visto Aquí hay cajas que van llegando Que vamos repartiendo Aquí voy abriendo Perdona Aquí tenemos Flow Vision Uno de Circuit Nos van llegando las cosas A última hora ¿Qué pasó con los gráficos, Jason? No tenemos los gráficos, Juan ¿Qué pasó con los gráficos? Nos enviaron los gráficos Y estaban pixelados Justo lo que estaba diciendo El logo que nos dieron No era suficiente calidad Y se han imprimido Y estaban pixelados Digo bueno pues Nos han enviado otros A SAP Urgente Y bueno En teoría llegan hoy Espero que nos lleguen Porque los pixelados No los quería poner Vamos a ver Vamos a ver Qué pedazos de ruedas, loco Me gusta, me gusta ¿Vale? 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 Aquí en el disco Aquí en el disco Aquí Maxis está cortándolos Y pilló con mis plásticos Marra con alambre Por eso me gusta hacer El press de la mañana ¿Vale? Y los está cortando Vamos a tomar menos Igual, Ángel Cortando los tornillos Bueno riders Estamos en casita A ver qué cuenta Y... Vaya día, ¿eh? De 5 a 5, ¿eh? A tope Y nada Aquí ya son las 5 y media A la que pueda Ceno Y a descansar Estirar un poco Y a descansar Y a sobar La verdad que me he sentido Bastante bien Y al final Nos he enseñado la moto Nos hemos liado ahí Con una cosa Con la otra Pim, pam, pim, pam Pero mañana lo hacemos ¿Vale? Ya sabéis que a Nahem Siempre pues Todo última hora Esto no ha llegado Esto sí Esto tal Y ya sabéis Cómo va Así que Mañana, mañana Mañana le damos caña Os enseño un poquito La moto Las novedades de este año Etcétera, etcétera, etcétera Y le damos caña ahí, ¿eh? A ver si me puedo poner la GoPro Aunque sea En el En el Qualifying En el Free Practice Que me lo he puesto hoy En el press Ahora lo acabáis de ver Pero se ve como el culo Se ve como el culo Así que Justo lo que Lo que había dicho yo No, la imagen es buena O sea, la calidad de imagen Es brutal Pero eso Enfoca para abajo A ver si la levanto Y la puedo dejar ahí Un poco mejor Y a veréis El manillar que llevo este año Con el ACD No puedo poner la GoPro Tenía pensado poner la GoPro En el manillar Tengo el soporte Lo ideal es aquí Lo que pasa es que a lo mejor Pero Lo ideal es en el casco Debajo de la visera Pero A lo mejor por normativa No puede Imagino Aquí no se puede Ahí en Estados Unidos Imagino que tampoco En el casco Eh, no me dejan Es muy gordo Y la Tengo un problema Espera, espera ¿Qué ha dicho de no me dejan? El manillar Tengo el soporte Como que lo sé hace dos años Pero Eh, no me dejan Es muy Muy gordo Y la No lo dejan el manillar Con el casco Así que ya lo buscaremos A ver más adelante Venga A descansar Chatos Hasta mañana Ay Joan, no te quejarás Que te estoy monetizando A tope Mira la mierda Que no sale de anuncio Tío Me he tragado 17 anuncios Ahí está Bueno va chicos ¿Qué diferencias Tenemos aquí De una A la otra A la del año pasado? ¿Qué decís vosotros? No mucho, ¿verdad? Eh Lo más importante Esto Muy guapa Muy, muy guapa Suspensiones callaba Burracina De las que usaban En En el equipo De De En En el World Supercross Que son las Las suspensiones oficiales Que tienen ellos Que está gozando Justin Hill Que nos han dejado Dos sets Para esta temporada Y eso Es Lo que estoy más contento Que es lo único Que quería Yo Unas buenas suspensiones Lo demás Sinceramente Me da igual Eh El nuevo Manillar Swing Bar Que hemos estado También probando Y desarrollando Un montón De De tiempo Con los chicos De ACD Que Tienen las gomas Que te hacen un flex Y ayudan un poco Con el ARPAM La verdad Que también estoy muy contento Tijas Vamos igual Ruedas Ya sabéis Que seguimos Con Motostar Wheels Que bueno Vamos cambiando los colores Este año toca verde Estos días Los fujes dorados Que lo quedan brutal Voy con el clutch de serie De momento Tengo los RECLUS Dorado con el verde pega Pero El clutch El embrague de serie Va muy bien Y hasta que no se gasta Usos de serie Luego ya ponemos el RECLUS Tenemos nuestro Supernone Tenemos HGS También Pero no nos da tiempo A probarlos Y Como sé que este va Súper bien Pues ya Este la semana que viene Ya probamos escapes Sin prisa Y Lo demás Un poco como siempre No hay No hay No hay muchas diferencias Seguimos Cadena de ID Frenos Galfer Eso sí Usamos pastillas Y discos de freno Galfer Neumático Spirelli Igual ¿Qué más? Seguimos con los proyectores De alrededor de VOL El linkage de VOL Que lo llevamos más largo Y Platos Hace de este año también Pero bueno Ninguna diferencia Muy grande El motor sí Lo han hecho Los chicos de KRW Cycles Han hecho el motor La verdad que estoy muy contento Y Ahí estamos Nada más Tenemos ahí nuestros nuevos Sponsors Para que veáis Estos congelados del norte Que ya habéis visto En mi Instagram Con pulpo ahí De calidad Rosoy Picot Con sus botellas También Para celebrar las victorias De vino Que es una mezcla Entre vino y cava Y champán ¿Vale? Es como un vino Con sparkling Con gas Vale Yo no bebo Y aquí estamos Vamos a darle caña ¿Cómo se conoce a Juan Cross? ¿Cómo se conoce a Juan? ¿Qué pasa a Raider? ¿Tiene que decirme? ¿Ru? ¿Ru? ¿Qué pasa a Raider? ¿Qué pasa a Raider? ¿Qué pasa a Raider? No 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 ¿Qué pasa a Raider? ¿Qué pasa a Raider? No No ¿De aquí? ¿No vas a ir a la escuela? Oh, sí Es un rara Es un rara Ha pasado un poquito ¿No? Porque esto Ahí Y yo que volada ¿Eh? ¿Dónde está la caída? ¿Dónde? ¿Dónde había vídeo de la caída? ¿La barra está? Está visto al final Ahí ¿Qué pasa a él? ¿Sobre en la sección de la ritmo? Ellos dicen que no lo vi a ir Pero Sí, lo hicimos ¿Sobre en la barra? Sí Pero sí Espero que la lagera y la barra Que Es una rueda De acuerdo KX tipo retro No creo, no creo Oye, pero unos adhesivos así tipo retro Le quedarían guapos, eh Le quedarían muy guapos Joan, aquí me hace falta una musiquita, tío Musiquita guapa ¿Español o inglés? ¿Español, por favor? Hola, tío Hola, ¿qué tal? Nada, no hemos clasificado, tíos No hay mierda Nada, no hay excusas, no me he clasificado Ha sido un día un poco raro Se me ha roto el pantalón en los libres Que también tiene cojones Y se me veía el culo Y me tenía que ir cada dos saltos parando He hecho un movimiento malo, no sé Con una rodera y se me ha arrancado la hebilla Y nada, en el primer cual me he caído en la primera vuelta Ha sido una caída tonta Pero me he dado con el manillar He doblado también el manillar Y me he dado aquí y me he hecho radiografías Porque me mareaba Pero no me han podido hacer radiografías del pecho Porque aquí te pueden hacer radiografías Pero no del pecho Porque tiene una máquina de radiografías pequeña en el circuito Y según me he hecho médico Hemos visto que no era nada así Grabe en los pulmones Y he salido Y nada He intentado He bajado ahí dos segundos Pero no No ha sido así Pues le doy un aire, Ángel Ahora que lo dice O no sé Le doy un aire Así que nada Una mierda Pero las carreras son así Ahora que entrenar más Y la semana que viene Le damos caña Así que nada, tíos Venga Tope Pues ya está Pues lo sería Eso sería Ahí estaba la incógnita del De los adhesivos Que yo se lo Cuando preguntaba Josué creo que era Y el tío no sé Digo, hombre Sé que nos ha clasificado Lo hemos visto Pero digo Iba con la moto sin pegatines Y ahí estaba Que no lo habían llegado O sea Lo que le habían mandado Se veían pixelados Ahí estaba Ahí estaba el kit de la cuestión Bueno A mí me gustan mucho Los vídeos de Joan, ¿vale? Me encantan Me encantan Se ve desde dentro, tío Me mola mucho el tema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!